Aunque te escondas, no habrá otro color Desperdiciando el alma, pienso en esa voz Que un día se atrevió a ser el viento Que se vuelve huracán, si la vida te aleja No pido esta piedad, dame tu caos Y abrigaré la herida Tantas razones para esperar sin prisas Prometo quedarme hasta que no quede más Aunque te escondas, no habrá otro color Desperdiciando el alma, pienso en esa voz Que un día se atrevió a ser el viento Que se vuelve huracán, si la vida te aleja No pido esta piedad, dame tu caos Y abrigaré la herida Tantas razones para esperar sin prisas Prometo quedarme hasta que no quede más Aunque sea tarde para soltarte No me pidas recordar que siempre me puedes llamar Por el humano, por los cielos Dejémonos caer Despacio por el eterno abismo universal Seremos silencios en valles eternos Y el sol se esconderá Despacio Aunque te escondas, no habrá otro color Dejémonos caer